esto es algo más allá del tú y yo somos uno mismo va mucho más allá del tú eres yo y yo soy como tú sigue escuchando soy como tú y deja de sentirte totalmente solo en este mundo date cuenta que hay algo más allá vamos a darle hola hola yo soy Val y soy como tú bienvenida bienvenido bienvenide a un nuevo episodio de este programa muchas gracias por estar un día más un episodio más una semana más un sol caluroso más estoy sudando amigos se los juro está delicioso el clima aquí adentro de Radio Ibero pero de verdad no es que afuera está terrible tú me estás escuchando por cierto desde la cabina de Radio Ibero León no todo está dicho y oigan el día de hoy estoy un poquitico y nerviosa y es que aquí no frente a mí o sea sí cuando me volteo pero aquí a mi lado aquí a mi derecha si tú me estás viendo por YouTube si no pues nada más me estás escuchando pero ya lo supones por el título o a lo mejor no tengo a uno de los humanos que más admiro en este mundo y no solamente lo digo porque porque tenga que hacerlo por compromiso por quedar bien y que vaya a tener un beneficio por mencionar esto la verdad pero es que el día de hoy está en cabina conmigo un humano muy inteligente muy fuerte muy culto muy todo y la verdad es que podría decir un millón de cosas sobre él pero la verdad no los quiero aburrir solamente quiero que ustedes sepan que aquí al lado tengo a una persona por la cual no solo daría mi vida sino que también daría mi vista el día de hoy está en cabina mi papá Miguel Hernández y no puedo estar más feliz de que hoy esté conmigo hola pa cómo estás hola Valeria hola a todos está un poco nerviosito creo que jamás en mi vida lo había visto tan nerviosito punto com pero ahorita ahorita se va a ir soltando miren si quieres platicarles poquito cuántos años tienes cómo te llamas algo divertido de ti para que te vayas aquí soy Miguel Hernández pues ya Valeria me platicó un poco de mí soy este su papá soy jubilado tengo 59 años la jubilación se dio por un proceso de salud mi formación académica se dio en el instituto politécnico nacional en el área de informática y ejercí durante muchos años bajo esa situación de desarrollo de los procesos informáticos casi todos en la banca en la banca mexicana este y pues ahora me dedico con este tema de la salud pues bueno a permanecer en mi casa con mi familia ser un poco más este relajada la situación del día a día pero este pues luchando como todos para seguir adelante no muy bien oigan el día de hoy mi papá no está aquí para hablar de la familia bonita y funcional con todos sus efectos que tenemos ni venimos a darle ni bueno ni viene a darles ni vengo a darles ni venimos en conjunto a darles consejos de cómo ser un buen padre una buena hija etcétera no cada familia es única y diferente cada familia tiene sus cosas buenas sus cosas malas yo nosotros no pretendemos enseñarles ni educarles sobre cómo debe ser el núcleo familiar no el día de hoy mi papá está aquí porque si ustedes no lo saben yo se los cuento rápidamente antes de que nos pasemos más con él este señor aquí a mi lado tiene discapacidad visual y bueno así yo buscando en internet busqué que lo que se define como discapacidad visual es con base a la agudeza y campo visual se habla de una discapacidad cuando existe una disminución significativa de la agudeza aún con el uso de lentes o bien una disminución significativa del campo visual en México la verdad no sé no encontré como tal la información concreta pero por ejemplo en España la pérdida de visión de un ojo se considera una discapacidad visual de grado 2 también conocida como visión reducida eso significa que la persona puede tener dificultades para ver objetos a cierta distancia pero puede ver objetos a corta distancia sin ayuda ahora menciono esto y ya me voy a callar para dar pie a mi papá que es el que sabe, el que lo vive, lo ha vivido porque mi papá perdió por completo la vista de un ojo y del otro pues, pues ve, ahí sigue ahí sigue pero ve que es lo importante entonces él nos viene a contar cómo fue, por qué fue, cómo es, etc. para empezar, pa, cómo es que comenzó o sea, cómo tu pérdida de vista desde chiquito usabas lentes o tenías como algún antecedente familiar platícanos un poquito del inicio de todo esto bueno, en la primaria yo no alcanzaba a ver lo de pizarrón lo que escribía el profesor en general y también en casa lo que mis papás me hablando del lugar en el que me colocaban respecto al pizarrón, eso en el aula pero también en la casa me acercaba muchísimo para ver la televisión realmente no hubo ninguna observación por parte de mis padres acerca de este punto pero en la escuela sí le dijeron que tenía que llevarme al oculista para ver que mejorara mi agudeza visual respecto a lo que podía atender me llevaron y identificaron que tenía miopía alta esto significó que empecé a utilizar gafas gafas con un grosor importante y de esto fue pues ya avanzado un poco de tiempo no sé cómo logré llegar hasta ese momento pero ya era casi en cuarto o quinto de primaria y de eso se pasó a utilizar lente de contacto para que pudiese mejorar aún la agudeza visual a partir de ahí pues todo transcurrió de manera natural desde el punto de vista de la vida cotidiana y pues terminé la secundaria, la preparatoria, la universidad y regularmente a lo mejor una vez cada un par de años acudía con el oftalmólogo a que me siga revisando y pues que todo estuviera bajo control entonces sin saber más que simplemente fuese la miopía sin embargo este bueno ya después me casé empezaron a llegar la familia y lo que todo era así de manera cotidiana con su lente de contacto y con la gafa cuando descansaba de lente de contacto a los 33 años de manera inesperada de la oficina que es cuando yo elaboraba empecé a dejar de ver una zona del ojo derecho totalmente se puso en negro la mitad y la otra mitad pues seguía viviendo pero conforme pasaban las horas deje de ver más más hasta que se puso oscuro totalmente el ojo entonces al siguiente día fui al oculista y al oftalmólogo tradicional y él me dijo que no me podía atender lo que identificó es que tenía algo que yo desconocía que se llamaba desprendimiento de retina fui con el especialista me canalizaron y el especialista pues lo certificó este tema y empecé a participar en lo que son una cirugía para volver a pegar la retina bajo el procedimiento especializado que ellos tienen una de las técnicas que se pudieron haber manejado sin embargo después de varias operaciones el ojo no pudo recuperarse porque fue un desprendimiento total entonces a pesar de que los desprendimientos de retina se dan en muchísima gente en el mundo por un traumatismo por un golpe por un agujerito que se puede hacer por alguna circunstancia adicional lo mío fue un desprendimiento total y las otras personas pues pueden ser atendidas de otra manera y salen adelante el mío ya no se pudo recuperar entonces yo tenía 33 años y a esa edad pues lo perdí entonces el ojo izquierdo tenía su misma funcionalidad de ver pero con el lente de contacto o con la gafa ya posteriormente pues llegué al punto de a los cerca de los 42 años todo había sido estable así con un ojo me adapté como cualquier persona a su nuevo contexto seguí trabajando mi ojo mi conciencia mi ojo mi cerebro se adaptó a esa circunstancia y pude seguir siendo profesional de manera normal sin embargo a los 42 años el ojo izquierdo que era el ojo útil digámoslo así tuvo un desprendimiento también y este afortunadamente pues lo atendimos pero afortunadamente este sí tuvo una respuesta positiva el tratamiento que se me estuvo brindando y ya después de un par de meses pude regresar a mis actividades profesionales y continuar con mi vida en cada una de estas etapas de salud pues evidentemente estaba acompañado por la familia el apoyo de mi esposa y pues ahí con la con las familiares también después de eso que se volvió a desprender ya eran como tenía como 42 años y después como cada 5 años o sea como relojito cada 5 años se me presentaba un nuevo desprendimiento en el ojo útil y a los 51 años hoy tengo 59 los desprendimientos empezaban a pasar ya pues cada 3 meses nunca fue ya en el grado total como la vez del ojo primario pero este y eso llevó a que después de los desprendimientos aunque me atendía y se podría se atendía y podía continuar con mis actividades la agudeza visual empezó ya a disminuir más allá de que se desprendía la agudeza empezó a disminuir entonces pues todo concluyó en que aparte de lo que originalmente era solamente la agudeza visual pues también empezó a alterarse la córnea la este la como se llama esto la presión ocular también empezó a variar se empezaba a elevar generaba otros otros este contratiempos en el ojo de tal manera que pues bueno una vez que ya llegué como a los 52 53 años hoy tengo 59 pues ya fue determinado que no podía continuar trabajando con la serie de valoraciones profesionales que se hicieron tanto en la parte privada como en la parte del IMSS que eso es quien determina si puede uno ser candidato para incapacitarse ya y este pasar por este proceso entonces ambas partes determinaron que no podía seguir y este pues bueno yo también primero me enfrentaba a no aceptarlo porque yo quería seguir activo pero las condiciones físicas ya no me lo permitieron aunque yo quería ver pues ya no podía ver y a partir de ahí ya se ha venido deteriorando aún la vista pero ya en un proceso agrodal mucho más mucho menor seguimos atendiendo seguimos visitando periódicamente al especialista tanto el de la córnea como el de la retina que se llama el especialista retinólogo y pues este mi vida pues cambió como el de cualquier persona que se enfrenta a este tipo de circunstancias no sólo del ojo sino también de cualquier esquema de salud importante adaptarse a este nuevo contexto aceptarlo sufrirlo y posteriormente pues bueno el cerebro es maravilloso porque entonces te empieza a buscar los mecanismos de cómo superar esta parte y cómo adaptarte y cómo conseguir conduciéndote para continuar aún con esta debilidad que puedas tener ok digo mi papá ya se adelantó aquí todo yo no lo quería interrumpir verdad porque nada más le dije cuéntanos el inicio ya nos contó aquí toda su historia ya se acabó el podcast no no se crean este pues me estaba diciendo que en el momento en el que tú te diste cuenta o sea es que aquí yo tenía mi pregunta de qué fueron cuáles fueron las señales cuando tú dijiste uy algo está mal y contabas que estabas en el trabajo empezaste a ver la mitad del ojo negro y luego ya o sea por qué te esperaste por qué te esperaste tanto o dijiste ay pues no sé algo ahorita se quita es una basurita o o qué ante mi ignorancia del tema cuando empezó a oscurecerse yo lo relacioné evidentemente con que algo andaba mal pero no lo relaciono con que fuese algo tan grave y tan grave más allá del desprendimiento de la retina que algo más grave que desprendes en la retina es el desprendimiento de retina total que no es común entonces se desprende un pedacito del lado derecho o del lado izquierdo en la parte de abajo pero cuando se hace el desprendimiento total generalmente es porque la retina que es el bueno esta membrana que está dentro del ojo este tiene una perforación el miedo o la perforación se hizo o el desgarre que se hizo fue en la parte superior del ojo y pues la fuerza de gravedad hizo que como que el globo se fuera desinflando en caída entonces eso hizo que pues el desprendimiento total el antecedente del desprendimiento total es que independientemente de un traumatismo que es el que puede generar también un desprendimiento es que yo padecía padezco de una cosa que se llama hipermetropía que es decir una miopía muy alta entonces este esa también puede ser una de las predisposiciones a que la gente que tiene estas cosas pues tengan algo a lo mejor un desprendimiento de retina tus papás o alguien en tu familia tenía esto o realmente es como como tú dices así como hay gente que tiene antecedentes hay gente a la que pues ni un antecedente le puede pasar gente porque se pegó gente por un montón de cosas mis padres directamente no no tiene este tema pero de parte de mi papá que nada más eran fue mi padre y una hermana soy una hermana este en el en el caso de los hijos de de la parte paterna mi tía si tenía miopía alta y siempre utilizó gafas con un grosor muy grueso en sus cristales muy grueso este pero ella falleció hace no sé 4 o 5 años falleció casi a los 90 años pero nunca tuvo un problema de desprendimiento hay muchos factores que pueden hacer que aunque tenga las características pues a lo mejor también es una cuestión de estadística o de posibilidades que se te presente ok y emocionalmente cómo te sentiste o sea en el momento en el que fuiste con el doctor la primera vez que dices que te dijeron ay no te pidimos atender ahorita o sea que tú dijiste ah pues si no me pueden atender ahorita no sé a lo mejor yo asumo que tú dijiste en ese momento pues si no me pueden atender y les estoy diciendo lo que está pasando pues no es nada tan grave pero cómo te sentiste después cuando ya fuiste atendido por alguien que te dijera va a pasar esto o sea ya señor usted ya perdió la vista no es que cuando fui con el oftalmólogo del primera línea no es que no me hayan querido atender sino no podían atenderme ellos no eran los especialistas en la parte de la retina ellos eran la parte digamos el médico general pero en la parte de la oftalmología después de eso ya me canalizaron con el especialista que es el retinólogo él pues lo vio yo lo ve interpretaba las actitudes del del diagnóstico con este especialista y pues me dijeron mientras más pronto se opera mejor y el mismo día que me atendieron ese mismo día por la noche me estaba operando a mí se me hacía como algo normal como un padecimiento que se te presenta que no es común pero que es atendible entonces me atendieron y después vino su proceso de recuperación todo iba bien y en ese proceso de recuperación pues va desde un mes hasta tres meses para que en el caso de un desprendimiento total de retina sin embargo antes de que nunca llegué al tercer mes como al mes y medio se me redesprendió de otra zona y volvieron a intervenirme en el quirófano después otra vez y después otra vez y después otra vez entonces ya como la tercera vez pues dije no esto ya no va muy bien este esto tiene pero yo participé en de esos casos de uno no entre un millón en donde tiene que ser un ojo multioperado tratando de intentar intentando tratar de salvar la la visión pero el ojo nunca tuvo ni las condiciones físicas ni la respuesta que esperábamos para que pudiera seguir adelante ese ojo específicamente mi ojo derecho porque aunque se me presentó los desprendimientos en el ojo izquierdo el ojo izquierdo reaccionó de otra manera y pues esa es la razón por la que seguimos aquí pero como te sentiste tú emocionalmente o sea te sentiste como enojado triste o había algo que dentro de ti que pues no sé o sea yo pues no lo he experimentado ¿no? pero pues yo siento que si me dijeran un día de que ya o sea me pondría muy triste o sea si sería momentáneo y pasajero pues porque sé y viéndote teniendo este antecedente que se puede salir adelante vaya pero yo siento que si me sentiría muy triste si me quitaran cualquier extremidad de mi ser o cualquier parte de mi ser pues primero me preocupé para por atenderme y que saliera bien cuando vi que las cosas se iban muy mal como fue tanto el proceso de que no salía y no salía pero se me seguían atendiendo yo tenía la confianza en que salieran bien las cosas nunca he pensado que las cosas pueden salir mal es una posibilidad pero no es las que pongo siempre en mi cabeza siempre he pensado que las cosas van a salir bien y si salen mal pues bueno trato de buscar una alternativa para cómo redireccionar el esfuerzo etcétera y en ese caso no fue diferente yo pensaba que inclusive el médico a la mujer el que no tenía las habilidades o las circunstancias adecuadas para poder seguirme atendiendo y yo cambié de médico y otro médico con el que me atendí ya posteriormente supe que era un médico casuísticamente llegué con él y después me enteré de que era un médico muy reconocido inclusive en toda Latinoamérica médico mexicano también que atiende en la Ciudad de México mucha gente entonces y él fue el que me dijo su ojo ya no va a tener una recuperación como la tenía lo más que vamos a poder hacer es que vea luz y sombra ya no ya está muy dañado por las operaciones que le han hecho pero va a quedar así como había su pasado tantos las tantas cirugías que llevan como 5 o 6 entonces no como que vea más o menos asimilado cuál iba a ser el resultado con ese ojo y seguí viendo el otro entonces no tenía tampoco tanto digamos un impacto tan fuerte y también yo me había empezado a documentar qué pasaba con esto que tú dices no de cuando operas un ojo cómo se llama uno cómo se llaman estos temas y lo que encontraba era que cuando perdías la vista de un ojo realmente no era tan gravoso porque se perdía el 20% del campo visual total y que el ojo trataba el cerebro trataba de condicionar al ojo para que el otro aprovechara el 80% máximo y al yo identificar que efectivamente la realidad hizo lo que ocurría con mi otro ojo que podía seguir viendo como que eso también minimizó el impacto emocional y que después como el otro ojo fue estable muchos años pues entonces no realmente no en esa primera etapa no me impactó mucho ok oye en algún momento después de que ya perdiste la visión o incluso durante el proceso sentiste como algún tipo de discriminación o sea de que alguien te tratara mal o que alguien te quisiera hacer sentir mal o pues no sé o sea porque luego siento que hay doctores y enfermeros que no tienen tacto así como hay gente que atiende luego fuera del ámbito médico que es como que no tiene tacto que me ha tocado ver contigo que le dices es que no veo y es como que les vale o cosas así no nunca de hecho para cuando perdí la vista del ojo derecho no bueno a la mujer había que aclarar para la gente que no se escucha es que con el paso de los años mi ojo derecho que fue el que perdí la visión empezó a perder también su el color de la de su iris se empezó a poner más claro más claro más claro dato el grado que ahorita está casi blanco pero durante los primeros años y estamos hablando que eso ocurrió hace casi 30 años cuando yo tenía 33 años entre 27 hace como 27 28 años entonces este blanqueamiento del ojo se dio a partir de no sé unos 12 años para acá que empezó a blanquearse pero antes de eso pues mi ojo parecía de manera común y corriente normal no se apreciaba que no viese de tal manera que la gente no notaba que yo no veía de ese ojo ni nada entonces pues no había ninguna discriminación ni había como un elemento de donde podían ellos identificar que yo no veía del ojo entonces no hubo ninguna discriminación ya con el paso de los años cuando se empezó a blanquear todo ese rollo pues a mi edad cambió ahora fue mayor de los 50 años cuando empezó a ver todo ese rollo y con la gente que yo tenía que interactuar pues a lo mejor al apreciar el ojo que se estaba aclarando ellos inmediatamente asumían por lo que pudieran haber escuchado conocieran o simplemente por respeto siempre me trataron mal inclusive trataron de ayudarme ok hoy en día que es lo que tú dirías que más te frustra de no poder ver con un ojo pues no en general de ese ojo porque ya casi no veo del otro tampoco o sea de ya no de ya no ver de como que vaya disminuyendo tu tu visión pues no no me siento frustrado o sea digamos lo único que lamento pero como un tema ya asimilado es de que pasó a una edad muy temprana no hablando de los 33 años que fue cuando se me perdí la vista del ojo derecho porque todavía estuvo el otro vigente hasta los 51 más o menos entonces pero que aún estando a los 51 años yo todavía me siento bueno hasta la fecha me siento fuerte y todo con la cabeza para poder hacer cosas pero que el que me haya ocurrido más o menos a los 51 52 años pues impidió que pudiera continuar con mi trayectoria profesional que ya era estable que tenía todavía algunas opciones de seguir creciendo de seguir aprendiendo cosas entendiendo más aspectos profesionales y de la vida en general y que entonces empezó a que modificó repentinamente mi vida pero pues me me encontré en esto lo fui asimilando y estoy aquí yo creo que ya con la edad aprende uno varias cosas las va asimilando y yo creo plenamente en los conceptos que mencionaban los filósofos griegos que era Epicteto o Seneca no recuerdo cuál de ellos dos pero que dice que las cosas que te afectan no son las no es lo que te pasa en sí sino cómo tomas o cómo actúas respecto a lo que te pasa entonces en ese sentido digamos que lo que hice fue lo que me pasó fue perder la vista de un ojo y casi que ya casi no veo el otro ese es el hecho eso es lo que me pasa pero cómo actúo ante ello pues bueno siendo contento de aceptando que esa es mi condición y que debo de buscar alternativas de cómo todavía ser independiente cómo ser activo cómo seguir adelante y no meterme en un ojo en el cual diga que a mí mismo sienta lástima por mí o que pobrecito no pues simplemente entender que necesito más apoyo que otra gente y que la gente que está cerca de mí como es mi esposa y mis hijos que ellos siempre están pendientes de que yo de que yo pueda continuar con las cosas que me que me propongo pero ya con una alcance mucho menor ok mira yo os invito si lo saben obviamente pero los que me están escuchando probablemente no lo sepan yo estoy estudiando algo que se llama UX Design que es diseño de experiencia de usuario ¿no? y desde el momento uno nos han hablado de la importancia de la accesibilidad para toda la gente que tiene algún tipo de discapacidad esto de la experiencia de diseño de usuario no solamente se enfoca en diseño web en aplicaciones en celulares no se aplica literal de que en todo tanto como en la mesa en la silla como es que se va a sentar donde se van a recargar tus brazos como te puedes poner unos audífonos como puedes hacer las puertas para que abren y cierren correctamente escaleras semáforos centros comerciales de verdad todo es experiencia de usuario y o sea yo te tengo a ti te tengo a ti en mi vida en mi día a día y noto con el paso del tiempo que a veces este no no que la pases muy mal pero si batallas digamos con ciertas cositas como por ejemplo hacer trámites que recientemente fuimos al pasaporte y digo todos muy amables en el pasaporte y a la oficina a la que fuimos pero si vaya tienen unos cuadritos minúsculos para que te piden hacer la firma y dices tú si de por si uno que ve digo yo uso lentes de contacto también y todo pero que yo veo y digo no manches y con trabajo puedo hacer ahí la firma alguien que tiene discapacidad visual que está en un capo todavía más chiquito casi casi la señorita y yo te hacíamos un cuadro con nuestros dedos para que pudieras ahí este firmar o también cuando vamos al cine que es una actividad que en familia disfrutamos mucho con anterioridad pues vaya íbamos más al cine porque había más películas dobladas y ahorita hay ciertas películas que yo digo estaría bien chido que mi papá las viera pero a qué pasa no están dobladas y los subtítulos pues están muy pequeños y aunque tú eres un lector muy ávido que ya les he contado que yo heredé mi amor por la lectura de mi papá pues vaya con el paso del tiempo hay menos películas dobladas y mi papá ya no puede ver esas películas no porque no sepa leer no porque no tenga la rapidez para leer sino porque pues los subtítulos ya son muy pequeños y el contraste de la película etcétera o incluso hay películas que están muy oscuras bla 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 y digo no es como que yo diga ah qué coraje me frustro y me enoje y no pues de todos modos cada quien sigue con su vida y tal pero con tanta tecnología siguen siento yo segmentando y excluyendo de cierto modo a toda esta gente que es completamente funcional que tiene uso al cien de sus capacidades mentales etcétera y como que yo digo ay por qué no hacen las cosas pensando en toda esta gente no solamente en la gente que tiene una discapacidad visual porque obviamente también hay gente que es sorda que es muda que le falta un brazo todo y digo yo a veces damos todo como que muy por sentado y yo lo he notado ahora que estoy estudiando esto de la experiencia de usuario yo como que si noto ciertas cosas pero por mi papá que voy a ser muy realista y no quiero sonar así como que me vale la vida y no pienso en los demás pero todos damos por sentado muchas cosas entonces si yo no tuviera mi papá si mi papá viera a la perfección con sus ojos x a mí me vale que sigan trayendo películas sin doblar o que sigan haciendo aplicaciones sin asistencia tecnológica que breve paréntesis la asistencia tecnológica son todas estas facilidades que nos dan la tecnología para las personas con ciertas discapacidades que incluso nosotros también personas sin discapacidad nos tenemos beneficio como por ejemplo que tú puedas cambiar el tamaño de la letra en tu celular para que sea más grande o que tu pantalla sea más brillosa o cambiar el contraste de color todo eso es asistencia tecnológica y yo digo ay pues deberían de pensar en toda esa gente entonces creo que es como que súper importante que todas las generaciones no solamente las futuras porque siempre es como que decimos que las generaciones futuras nos escuchen y hagan estas cosas sino que todas las generaciones tanto las no es la mía la de mi papá la de todos que nos están escuchando entiendan que de verdad es muy importante crear cualquier cosa tanto digital como tangible como física que sea capaz de darle acceso a todos sin excluir a nadie a la gente que no vea a la gente que no escucha a todos que les digo a que le falte un brazo una pierna lo que sea tú por ejemplo que por lo mismo de tu discapacidad visual y que eras una persona por ejemplo que leía muchísimo por lo mismo ya no ya no lees libros físicos pero ahora por ejemplo es otro tipo de asistencia tecnológica escuchas audiolibros que otra cosa dirías tú ay esto si me gustaría que lo tuvieran las tecnologías de hoy en día para que a mí me facilitara un poco más la vida pues a lo mejor no es tanto y aparte es difícil de pronto encontrar que cosas pueden ayudarme pero lo que yo creo es que si deberían de la gente que padece más de esas cosas desde antes a lo mejor preocuparnos un poco más para poder que las herramientas pudieran tener algo más táctil donde puedas identificar este un tema como braille no o sea pero que ya es más este enfocado al tema que evidentemente ya no ve la persona pero la mejor cuestiones de de ese tipo de braille para que también uno pues ya por iniciativa propia o por aprendizaje o porque nos lo enseñen decir esta es la manera en la que puedo controlar sigo siendo mi teléfono porque a pesar de que ahorita puedo escuchar un audiolibro porque aún acercándome mucho al teléfono puedo manipularlo si ya no viese entonces lo único que me restaría es la parte táctil y esa parte táctil pues es la que la que me ayudaría yo asumo que hay muchas cuestiones ya táctiles y creo que hay unas computadoras que tienen ese tipo de cosas digamos pero a lo mejor universalizar ese tema exactamente universalizarlo y también hacernos a todos como que conscientes no nada más decir ah pues como yo no tengo ninguna discapacidad pues a mí que me importa creo que digo hubo un tiempo en que estuve tratando y digo tratando porque no aprendí mucho porque lo abandoné y lo voy a retomar tratando de aprender lenguaje de señas a raíz de un tiktok que de una persona sordomuda que le costaba muchísimo comunicarse con la gente y yo dije oye está muy feo eso que tal que un día yo me topo con algún sordomudo y soy la única persona que lo puede ayudar o sea cosas que así piensa una persona y la verdad es que luego lo abandoné pues no sé por qué se me fue donde lo abandoné pero siento que y digo yo no tengo ningún conocido sordomudo pero pues de todos modos es como hacerte consciente de que existen muchas personas con muchas discapacidades o muchas deficiencias en las que uno cuando tiene digamos al 100 todos sus sus sentidos y todas sus extremidades y todo está bien como que no lo hace consciente pero ya cuando comienzas a darte cuenta que no tu mundo no eres tú solito y que hay muchas personas a tu alrededor pues estaría bien también que nos hiciéramos conscientes de quienes nos rodean estén bien o estén mal y oigan ya sé que ya vamos a cerrar ya casi yo sé que podría ser un episodio aún más largo este es un episodio especial normalmente sabemos que nuestros episodios duran como 15 minutiquis ahorita ya llevamos el doble pero este no nos vamos a echar aquí tres horas entonces algunas recomendaciones que tú tendrías para que la gente cuide su vista algunos consejos de que lo que la gente debe entender que no es normal focos rojos para atenderse obviamente algunas bueno eso ya después pero primero algunos focos rojos que tú como una persona que es muy consciente de su vista de lo que perdió de lo que tiene actualmente y tal algunos focos rojos que te han dicho muchas veces tus doctores en cualquier momento que pase esto foco rojo bueno es que hay dos aspectos el aspecto cuando preventivo cuando no sabes qué es si tienes un padecimiento o no y el aspecto de que una vez que ya tienes identificado y que fuiste afectado pues entonces será por cómo tomar más atención en estos aspectos el tema preventivo yo creo que es importante y que siempre lo olvidamos los seres humanos es a nivel de salud en general o sea me tendría que ir a revisar al menos una vez al año con el oftalmólogo o con el este gastroenterólogo conforme pasa la edad también a lo mejor con el cardiólogo con el urólogo ese tipo de cosas para saber algún examen de química sanguínea para ver que en general estoy bien tratar de hacer una vida sana en general pero cuando ya tienes un padecimiento y en el caso específico de los ojos pues es que uno debe ver documentarse mínimamente acerca de cómo es una vista normal y si sale cualquier cosa que yo identifique sale de una vista normal pues acudir con el médico acudir con el médico para que me atienda generalmente queremos resolverlo en casa y mañana se me pasa mañana lo pasará o busco un remedio casero o no o Google hoy en día ya es de que lo busco en Google a ver que pasa y seguramente hasta a mí a veces me dicen también es que el doctor Google no el doctor Google dice que te vas a morir mañana en todas las enfermedades creemos que eso puede ser una solución pero no digamos es la parte preventiva y la parte de cuando te pasa algo pues bueno sí también siempre cuidarte y de manera general de la vista pues bueno también siempre cuidar que si haces alguna actividad que requiera un riesgo para tus ojos como cuestiones de talacha en tu casa pues si utiliza algo que proteja tu vista precisamente como cuando usas herramientas porque generalmente lo hacemos como si nada y también puede ser catastrófico eso así que te botó un clavito y adiós Mica rojitos para siempre yo recuerdo mucho cuando iba al doctor contigo que siempre me decían foco rojo significa si empiezas a ver como luces brillantes o destellos como si se te empieza a nublar la vista si empiezas a ver como cosas pues vaya o sea fuera de lo normal que mucha gente luego dice ah pues sí como que vi unos destellos pero pues sí estaban bien padres los fuegos artificiales en mis ojos aunque eso era para cosas específicas con el retinólogo pero el oftalmólogo en general yo por eso me enfocaba un poco más a lo de manera universal si tu vista identificas algo que no es de lo cotidiano acude con el oftalmólogo y el día te va a empezar a canalizar si necesitas una especialidad o no digo ya cuando detectan que es un retinólogo y que te mandaron con él pues entonces si ya viene el tema de los destellos de los flashes de las moscas volantes que son puntitos que te aparecen en la vista y que eso es ya una complicación pero asociada a la retina pero yo me iba más atrás a la parte general cualquier cosa que identifico que no es mi vista cotidiana acudir con el oftalmólogo si y bueno yo creo que digo no lo mencionó mi papá pero yo tengo muchos muchos amigos bueno incluso mi mamá que ella ve bien digámoslo así o sea necesita lentes pero para cosas de que de vista cansada ajá de vista cansada y de repente incluso ella de repente es como ah se me olvidaron los lentes o prefiere leer así sin los lentes o no quiere usar los lentes y tengo amigas sobre todo que saben que necesitan lentes o lentes de contacto y por vanidad o por lo que sé es de que ah se me olvidaron y siempre están ahí turbo forzando la vista pues no no manchen niñas y niños no hagan eso o sea si ustedes que tienen su vista bien que solo tienen de que súper poquita graduación y demás pues creo que cuídenla o sea no cuídenla es algo que valoramos todos mucho y pues no no queremos complicaciones y oigan este yo sé digo bueno no sé la verdad pero puede que haya gente que nos está escuchando o en este momento y que o acaba de perder la visión o su visión está disminuyendo mucho o que conoce a alguien que tiene esta problemática un familiar un amigo una pareja etcétera amigos que literalmente me han dicho yo preferiría morirme a perder una pierna o yo preferiría morirme a perder un ojo ¿no? yo que te veo digo hombre yo preferiría mejor que me corten la pierna o que me perder un ojo antes de que cualquiera morirme o sea que la vida la vida sigue tú que les dirías a todas esas personas que cualquier aspecto de salud finalmente la salud es en carne propia pero puede ser un evento que no sea necesariamente de salud y que se te va a presentar si es de manera inesperada siempre es la prevención y el cuidado y si aún con esas cosas de todas maneras te pasa algo pues bueno siempre tomarlo con interés atenderte saber que es una nueva etapa que tienes que enfrentar que sufrir y que superar y que una frase que decía mucho bueno no decía mucho que leí en un libro de un psiquiatra que se llama Víctor Frank algunos lo deben de haber escuchado él decía que cuando se tiene un porqué para vivir generalmente se encuentra el cómo entonces pues parte de la superación viene de allá o sea esto que por qué no a mí pues por qué no podría no pasarme a mí y finalmente las cosas que me pasan es lo mejor que puede estar ocurriendo siempre he pensado porque pudo haber sido peor a lo mejor la vista la pudo haber perdido a los cinco años a lo mejor podría haber nacido sin vista a lo mejor perdiera la vista de los dos ojos a los 33 años no sé todo lo que me está ocurriendo ahorita es lo mejor que puede estar ocurriendo y esta es mi realidad y debo seguir adelante que tengamos interés que lo aceptemos que nos encontremos este proceso de adaptación lo suframos porque es natural pero que no lo hagamos solos generalmente si la gente nos ayuda a nuestra familia este lo vamos a vamos a poder seguir adelante muy bien pues ya saben a cuidar no nada más su vista todos siempre se lo he dicho cuiden su ser cuiden su templo es su móvil que los lleva todos los días a todo que los ayuda a hacer todo y si tú ya perdiste alguna parte o algo la vida sigue no se nos acaba mañana entonces a darle la verdad muchas gracias pa por habernos acompañado como no sé si se los dijo él se los dijo hace ratito a Susi que es acá la productora de Radio Ibero León este lo traje aquí sin decirle casi que nada nada más lo traje le dije oye me vas a acompañar a Radio Ibero y hasta hoy en la mañana me dijo oye y qué voy a hacer yo nada más te voy a acompañar a Berto que yo no hombre te voy a entrevistar y me dijo ah está bien entonces de verdad muchas gracias por haber venido te lo agradezco espero que te la hayas pasado bien que te haya gustado estar aquí en el airecito acondicionado mientras afuera todos están muriendo un poco de calor y pues nada hasta aquí llegó el episodio del día de hoy no sigan a mi papá en redes sociales no tiene ni una sola ese señor no le gustan las redes sociales a mí sí síganme vale bigotes en todos lados Radio Ibero ya saben que lo encuentran como Radio Ibero León y el podcast está en su Instagram arroba soy como tu pod pues nada hasta aquí llegó el episodio compártanos en las redes sociales o en los comentarios de este video si nos estás viendo por YouTube si tú conoces a alguien que ha pasado por alguna situación familiar como lo sobrellevó o si tú que nos estás escuchando incluso estás pasando por algo por el estilo cuéntanos platícanos que ahí vamos a estar dispuestos dispuestas dispuestas a leerte yo me despido soy Vale Ligotes este soy como tú y nos escuchaste desde Radio Ibero León y con todo está dicho bye bye Chau!